R fenómeno ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marajane hangi na jito majishike hangwa masonga Ofundi okwomeja basikerio mdidia Nachoka ngwa msimbazi Hawa fundi okwomeja basikerio mdidia Hawa jilanghanegijiwe Hali hondo omwanyekiti osikalehen toko ndoko Uyona adinayo mbaga kekima gengati Ina liakwa li uira lulu Binga Nala mwo voko Anstudio yaluenge Tanga gajiso ge sauti Naluncho ngge ositi Choo ji Choo ji Choo ji Chari papa Hali phamoja nuosefa Uyona luenge Hala sabadisha ya la peh ¡Suscríbete al canal!